En pleno corazón de Madrid, en el Parque del Retiro, con un desfile de personajes históricos. Así ha anunciado Puy Dufu España su nueva temporada 2022, en un acto que ha contado con la presencia del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y de la alcaldesa de Toledo, Milagros Tolón. A ver, es muy simbólico, no hemos respondido a la invitación del alcalde de Madrid. A nosotros nos parece magnífico poder dirigirnos desde el corazón de Madrid al corazón de los madrileños. Es que nuestra meta de verdad es que todo el mundo lo conozca. Desde luego yo digo que es uno de los mejores proyectos desde el punto de vista cultural y formativo que hemos tenido en España últimamente, porque un parque temático dedicado a nuestra historia y en una ciudad como Toledo creo que es una noticia importante. Así que yo animo a la gente a que vaya a Puy Dufu en cuanto se abra el 19 de marzo del 22. Toledo y Madrid, antigua y actual capital de España, se han hermanado además para recibir el título de embajadores Puy Dufu España. Y son muchos los objetivos comunes que unen a estas dos ciudades, a Toledo y a Madrid, desde el punto de vista histórico. Pues dos veces capital Toledo, somos la capital ahora, ya también desde el punto de vista desde luego de los lazos que nos unen. Un séquito de 25 personajes de la historia de España ha arropado a la comitiva. El Cid, Lope de Vega, Cristóbal Colón o Isabel la Católica han sorprendido a los vendantes y han reivindicado el papel de la historia y la cultura. Tenemos que sentirnos orgullosos de la historia de España y tenemos que proyectar esa historia hacia el futuro para construir una sociedad mejor. Más de 600.000 visitantes han disfrutado del parque histórico Puy Dufu durante la primera temporada. Para esta segunda, el objetivo es ampliarlo. En 2022 vamos a seguir apostando, invirtiendo más de 7 millones de inversiones nuevas con nuevas escenas en el sueño. También ampliamos la grada, 1.000 butacas más en el sueño para llegar a 6.000. Hay un sitio no muy lejos de aquí en el que la historia, la cultura popular se valora, se ama, se cuida, se pone en escena y es impresionante. Puy Dufu se ha convertido en una referencia del turismo cultural en España. La compañía ha invertido 183 millones de euros y ha generado 700 puestos de trabajo directos. Con esta nueva temporada no solo afianza su apuesta por el país, sino que además pretende emocionar a cada vez más y más visitantes.